Hay un valle de luz que sonríe con el sol, la vega Donde crece el azul, donde nace el amor, la vega Mi bello flambollante de carnaval, tu tambor de alborada Anuncia la paz, eres prado, donde guardo mi esperanza, mi vega real Tiene luces, recuerdos, una que nunca se olvida Como la culta y olímpica vega real, así mismo es Barcelona Calidad todo el tiempo Los veganos son muy buenos, todo, todo con alegría ¿Sabes?